En Radiomundo, acompañamos a la Celeste en su camino al Mundial. Todas las novedades de la selección y sus partidos en las eliminatorias. Con Por Decir Algo y Por Decir Fútbol, en perspectiva. Presentan RIMAX Focus, desde hace 8 años, la empresa inmobiliaria más importante del país. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Y Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234. Estamos con Martín Rodríguez, el relator del equipo de Por Decir Fútbol, que hoy va a estar al frente de la transmisión acá en Radiomundo. Buen día Martín. Buen día Emiliano, un saludo a la audiencia y aquí estamos ya iniciando la preparación. No empiezo por el pronóstico tuyo, te pido alguna consideración más general sobre cómo viene la preparación de la Celeste. Bueno, la consideración general es que Uruguay va a tener, según las distintas crónicas periodísticas, porque la confirmación del equipo oficialmente no estará sino hasta 45 minutos, una hora antes del comienzo del partido, entre dos y tres cambios. Cambios que podrían concentrarse en posiciones defensivas y eventualmente en una posición más ofensiva. Yo creo que ahí resumimos lo principal, insisto, de lo que se desprende del seguimiento que le hacen cotidianamente una cantidad de colegas al equipo en condiciones muy particulares, porque en definitiva pasa muy poco tiempo de un partido al otro y tampoco es que al técnico le sobre el tiempo para trabajar, a diferencia de lo que pasa, qué sé yo, en una liga local cuando se juega una vez por semana. Aquí los plazos son muy acotados con viajes en el medio, por otra parte, lo que hace que el tiempo útil termine siendo realmente poco. Pero aparentemente podría estar Rojet recuperado, lo que le daría la chance de volver al arco como titular en lugar de Mele. Se maneja la posibilidad, yo creo que eso es bastante firme, de un cambio en la defensa en el lateral izquierdo, donde saldría Piquereza e ingresaría Matías Olivera, que el otro día entró para el segundo tiempo y en la primera pelota que tocó, cuando hacía menos de un minuto que estaba en la cancha, después de un tiro de esquina, empató el partido, el primer empate de Uruguay, digamos, en Barranquilla contra Colombia, el 1-1 parcial. Y no se descarta que pueda haber un cambio también en la posición del extremo por izquierda, donde venía jugando, recuerden ustedes, como titular Maximiliano Araujo, una de las novedades de este equipo y de esos jugadores que hacen a la impronta o a la renovación, quizá por fuera de algunos de los nombres que la gente más tenía en cuenta, aportada por Bielsa. Sin embargo, Araujo salió para el partido con Colombia, abrió ese partido Brian Rodríguez y ahora, aparentemente, Araujo estaría en condiciones de pelear por un lugar. Todo esto siempre y cuando Nathan Nandes llegue bien de una lesión de posteriores, que lo pone de alguna forma en duda, pero a priori estaría. De manera que Roger sería el arquero, Nandes estaría en el lateral derecho, Ronald Araujo con Cáceres serían los zagueros centrales, y Olivera, Matías, estaría cerrando la defensa por el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, el capitán Federico Valverde con Manuel Ugarte, con Nicolás de la Cruz, y más arriba, Facundo Pelistri por la derecha, con Darwin Núñez, y por la izquierda, lo dicho, quizá la vuelta de Maxi Araujo, en ese caso, ingresando por Ryan Rodríguez. Ahí da la impresión de que hay algo bastante parecido al equipo que veremos hoy. ¿Qué más? ¿Vas a mirar al otro equipo, al rival? Y hay que mirar, sí, hay que mirar a Brasil, ¿no? En este tiempo, para empezar, es muy difícil pensar en partidos sin poner el foco en los rivales. Aquello que algunos técnicos decían hasta no hace tanto, y que había quienes lo destacaban como una virtud de, yo pienso solo en mi equipo y no miro al otro, se ha vuelto un disparate en este tiempo de información que circula y de preparación que siempre tiene en cuenta todos los detalles, no ya cuáles van a ser los once que van a jugar del equipo rival. Y en ese sentido, hay que decir que Brasil, que practicó por última vez en el Estadio Centenario hace pocas horas, va a tener tres variantes, aparentemente, con Jean Couto entrando al equipo, y Carlos Augusto también en los laterales, y un cambio de nueve, nada menos la presencia de Gabriel Jesús. En ese caso, Ederson sería el arquero, Jean Couto con Marquinhos, Magaláes y Carlos Augusto estarían jugando en la defensa, Bruno Guimaraes y Casemiro en la mitad de la cancha, más arriba, hablando de los extremos, Rodrigo, Neymar y Vinicius Junior, y Gabriel Jesús sería entonces el referente de área. Brasil es un equipo que, en realidad, no llega cómodo si nos guiamos por su último resultado, ¿no? El histórico empate que le sacó Venezuela jugando como visitante en Cuiabá, pero que me parece que tiene un potencial tal que hace que eso pueda ser considerado como una anécdota y actúe, de alguna forma, este razonamiento como anticuerpo ante cualquier tentación de confiarse y de pensar que este es un equipo que va a tener dificultades, ¿no? Sí, recordemos cómo viene la tabla, ¿no? Hasta ahora en la eliminatoria, Argentina va primero con nueve puntos, segundo Brasil con siete, tercero Colombia con cinco, y después aparece Uruguay con cuatro, pero junto con Chile y con Venezuela, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y bueno, esos siete puntos que mencionaste de Brasil están asociados a, o bueno, en lo que no se ve reflejan ese empate, ¿no? Esos dos puntos que Brasil perdió con el equipo venezolano, pero lo que yo decía es, sigue siendo un equipo con enormes jugadores, yo nombré ahí a la pasada, simplemente dentro de los once a Neymar, que estará presente en el Estadio Centenario por la noche, y es un equipo que, bueno, que en el caso de que Uruguay repita, que da la impresión de que lo va a repetir, esto de presionar bastante arriba, independientemente de las circunstancias, lo vimos en Quito contra Ecuador, lo vimos en Colombia el otro día, en Barranquilla, para el empate dos a dos, y el equipo de Brasil pueda sortear esa presión, en la medida en que encuentra espacio, puede generar un daño importante. Así que yo creo que también esto, Emiliano, hay que verlo como en, digamos, en las exigencias, ¿no? En el nivel de exigencia de un Uruguay que todavía es un equipo nuevo, un salto de calidad nuevo, y por ende una exigencia mayor. Bueno, no sé si se le pregunta al relator un pronóstico, ¿cuál es la costumbre? Esto es como si a poco de una elección alguien te preguntara, bueno, ¿quién gana el domingo? Parecido, no tan serio, no vamos a comparar una decisión política de ese tipo con el fútbol, pero yo prefiero decir que confío en el potencial de competir de Uruguay, pero no como acto de fe, sino porque me parece que Uruguay, haciendo algo que no venía haciendo, por la novedad que implica todavía, este ciclo ha sido competitivo, incluso en situaciones complejas, como jugar en Barranquilla o jugar en Quito, proponiéndose cambios con respecto a lo que podemos definir como un libreto más histórico, y me parece que por esa senda Uruguay hoy puede conseguir un buen resultado contra Brasil, lo de los pronósticos lo dejamos para la gran comunidad en perspectiva que sé que está muy enganchada. Tú decís, un muy buen resultado, un buen resultado, ¿de qué estás hablando? Bueno, Uruguay le puede ganar a Brasil, para empezar, para que quede claro, no lo vería como una sorpresa, una sorpresa sería que Uruguay, en el caso de obtener una victoria, cosa que no consigue ante Brasil desde el año 2001 a nivel oficial, esto también hay que ponerlo arriba de la mesa, lo boleará, pero la medida en que Uruguay consiga una victoria, y esa victoria sea en un contexto de partido de cierta paridad, yo creo que eso es un escenario que se puede dar, y me parece que es interesante plantear que esto se desprende, de que el equipo viene demostrando, todavía en una etapa inicial de este proceso, una capacidad interesante de jugar imponiendo sus condiciones, esto por ejemplo, de jugar más con la pelota que en otro tiempo, de presionar más arriba, y me parece que allí hay un elemento a tener en cuenta, que veremos cómo se conjuga con algo que no pasó en los dos partidos que mencioné, los anteriores de Colombia y Ecuador, y es un estadio centenario repleto, Uruguay hoy siendo locatario como no lo es desde la primera fecha cuando jugó contra Chile. ¿Se hará sentir la hinchada? Bueno, no sé si lo comentamos contigo alguna vez, la hinchada de Uruguay, de la selección uruguaya, es una hinchada mucho más familiera que la que concurre habitualmente al fútbol local, y que por ende tiende a hacerse sentir menos. También es cierto que desde que se inició esta etapa hace mucho, que marcó una suerte de contraste entre la hinchada de Uruguay y la del fútbol local, en algunos partidos uno ha notado un tono un poco más, por decirlo de alguna manera, combativo de la gente, y un partido contra Brasil que tiene ribetes de clásico y que todo el mundo vive como un partido que si se gana te pone en otro lado, quizás se preste para que la hinchada se escuche un poco más. Romina va, pero no va a poder aportar mucho por ese lado porque tiene que cuidar las cuerdas vocales. Claro, claro, los profesionales son así. En Juan Construye estamos preparados para que tu proyecto quede mejor de lo que imaginaste. Tenemos la solución para decorar, reformar o construir todos tus espacios con diseños marcados por la calidad y funcionalidad. En Juan Construye tenés todo a tu alcance y en un solo lugar. Encontrá todos los productos que precisás y al mejor precio en nuestros locales de Montevideo, Ciudad de la Costa y Maldonado o en juanconstruye.com.uy Sentir que algo es tal cual lo soñaste es sentir lo tuyo. Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Remax Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contactanos vía mail a focus arroba remax.com.uy Cuando en 2015 inauguramos el primer servicio de acompañantes del mutualismo de Uruguay y del mundo, no pasamos a la historia. Pasamos al futuro. Por eso hoy, Familia es el único servicio de acompañantes que cuenta con profesionales capacitados por la Asociación Española, listos para brindar atención, cuidado y compañía en forma inmediata, desde la emergencia hasta el domicilio. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años. Construyendo Confianza. Cobertura total de asistencia médica. Antes de despedirnos, Martín, contanos dos palabras a propósito de la transmisión del equipo de Por Decir Fútbol. Transmisión que nos tendrá instalados en el Estadio Centenario, o sea que hoy lo veremos bien de al lado, desde las 7 y media de la tarde para un partido que va a ser a las 9 de la noche, un horario bastante tardío, así que hora y media de previa, luego relatos y comentarios y de 11 aproximadamente en adelante empezaremos el postpartido que irá hasta la medianoche, así que Radio Mundo tiene un largo trecho de transmisión hasta el final mismo de la jornada, ojalá que en ese tramo posterior al partido compartiendo buenas sensaciones. Los esperamos entonces, los mejores deseos para ese trabajo. Muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.